En DIF Municipal, estamos convencidos que la educación es la mejor inversión. Logramos construir los CAIX, Rancho Grande, Granjas de Oriente, así como la rehabilitación del comedor Santa Rita Cecilia. Por una mejor educación, seguimos comprometidos con las familias. Segundo informe de actividades, Paloma Novelo de Lesama. DIF de Huacán.